Muy buenas, sentíos bienvenidos a Lethal Portrait, retrato letal. Juego indie de terror, vamos a ver, mi abuela murió esta noche. Ella vivía sola en una vieja mansión, en un viejo señorío, y voy a ir allí para ver que puedo recuperar, que me recuerde a ella, algún objeto que tenga valor sentimental, porque ya sabéis que muchas veces lo más valioso, lo que tiene más valor, es lo sentimental, aunque no tenga un valor físico. Pobre mujer, los cuadros están rotos. Hay diversas puertas, vamos a abrir, a ver si encontramos algo. ¿Puedo hacer algo con estos farolillos? Nada, ¿no? Vale, vamos a ver en la otra puerta, a ver si encontramos algo de valor, ¿no? Algo de valor sentimental. Y no hay absolutamente nada. Además es que parece como si lo hubieran desvalijado a la casa, ¿no? A la abuela. Sí. Vale, está cerrada, esta no se puede abrir. Igual lo valioso está ahí, ¿no? Lo valioso para el nieto. Ahí va. Un fantasma, empezamos bien, ¿no? Herencia maldita. Vamos a leer. Mudarse aquí fue un error. No fue una buena idea lidiar con esto como habíamos pensado. Pensaba que iba a ser más sencillo. Los sucesos empezaron a ocurrir unos meses después de que nos mudáramos, ¿vale? Y las cosas empezaban a estar fuera de su lugar. Pero no pensábamos mucho en ello. Al principio, las cosas escalaron rápidamente, ¿vale? Pensábamos que las cosas escalaron rápidamente, ¿vale? Los sucesos sobrenaturales que nos rodeaban eran más de los que podíamos pensar. Y cuando los veías, nunca podrías demostrarlo, ¿vale? Claro, no tenías nada para poderlo demostrar. Veías el fantasma como acabamos de ver y no tenías nada, ¿no? Ni una foto, ni nada, ¿vale? Y tengo una teoría de por qué, ¿vale? Por qué no se podía demostrar. Dice... Es tan simple como que no se pueden exponer ellos mismos públicamente, ¿no? Así que mantengo esta cámara conmigo. Si no puedo captar las anomalías, pero por lo menos puedo hacer que no existan, que no existan más, ¿no? Al llevar una cámara, como no quieren que se publiciten, no quieren que se haga público los propios fantasmas, las anomalías, pues llevas una cámara, entonces nunca aparecen. También es buena idea. Dice... La cámara debe de ser importante, ¿vale? Es que estaba el inglés un poco ahí, sí. Disculpad, ¿eh? Estaba un poco confuso, sí, el párrafo. ¿Qué tenemos que hacer con la cámara? No, no podemos abrirla, ¿no? ¿Eh? Tiene que haber algo que podamos... Los cuadros... ¡Eh! Aquí. Vale, tiene la siguiente secuencia. 5, 21, 9. Vale. Ni idea ahora mismo, ¿verdad? Vamos a ir probando. A ver si encontramos algo... Aquí. ¡Anda, qué chulo! Oye, esto me parece muy bueno, ¿eh? Que tienes una foto a la pared... Y de repente aparece aquí una puerta. Buenísimo. Vale. 5. 21. 9. Ahí estamos. ¡Ay, nos suelta una llave! Vale. Será para aquella puerta, ¿no? ¡Ay! Otro... Otro fantasma. Sí, se nos acaba de cruzar. Vale. Se abre esta puerta. No hay nada más en la habitación. Vale. Dice, aquí está. Dice, debería moverme rápidamente. Ya tengo lo que necesito. Deberíamos ir, ¿no? Vámonos. Me puedo ir tal cual. Toma ya. Sí, señor. Dice, tú fuiste poseído. O sea, ahora nosotros nos hemos quedado en la casa con el espíritu maldito dentro. Madre mía, qué barbaridad, ¿eh? Sí, señor. Bueno, el juego no está mal. Como un prototipo de juego, como idea, ¿verdad? No está nada mal. Me parece que ha sido creado por una persona. Oye, tiene su esfuerzo, tiene su trabajo. Encima, nos lo ha compartido a nosotros. De una manera gratuita lo podéis encontrar en la descripción, en el link al juego. Si lo queréis ver vosotros mismos. Y bueno, está bien. Los sustos un poquito más potentes, sobre todo el susto final, ¿no? Que un chiquito un poco más diferente, ¿no? Un poco diferente, ¿no? Al resto. Que sea un poco más como potente, ¿no? Y que al irse a la pantalla en negro, cuando ha sido poseído, se escuche como la voz del hombre ahí, ¿no? Como, o lo que sea, haciendo cualquier historia, ¿no? O hablando en una lengua muerta o algo así, ¿no? Si yo hubiera sido, chachi, solamente doy ideas, ¿de acuerdo? Pues nada, espero que os haya gustado. Espero lo hayáis disfrutado. Un fuerte abrazo. Y nos vemos. ¡Hasta luego!